El primer oncoyallabo 2024 en Santispiritus reunió oncólogos y especialistas de diversas ramas que guardan relación con una enfermedad tan sensible como el cáncer. En esos días hicimos trabajos con los familiares que son los cuidadores, con los enfermos también y un evento científico que tuvo su colofón con una presentación científica de varios trabajos todos con la misma idea de concientizar el manejo del enfermo con cáncer en nuestro hospital que como sabes no solo lo atendemos los oncólogos sino que pasa por el proceso de prevención, diagnóstico temprano, estadeamiento de la enfermedad para definir la etapa y finalmente la conducta oncológica que vamos a tener con ellos. Y nuestra idea fundamental es concientizar a todo el mundo de que el enfermo con cáncer se puede curar, algunos de ellos se puede prevenir la mayoría y sobre todo se puede tratar con dignidad como dice el lema con unos cuidados más justos. En este evento, Uncoyallabo fue ofrecida la conferencia magistral Impacto del Cáncer en Santispíritus en la cual se socializó estadística actualizada acerca de la enfermedad en el territorio. En la provincia, cada año existen más de 2.000 casos nuevos de cáncer con pulmón, colon y próstata como las principales causas. El 2023 fue un año muy complejo, si sacamos cuenta viene a ser un año completo sin el efecto devastador directo de la COVID pero si no podemos negar que arrastramos muchos enfermos en etapas de diagnóstico durante los dos años de COVID-19 y además para nadie es un secreto porque además somos un gran grupo, no somos nosotros solo los oncólogos que diagnosticamos cáncer. Está todo muy comprometido en este momento. La prevención, el diagnóstico extremadamente complejo por la poca disponibilidad de equipos de diagnóstico en cualquiera de las localizaciones. Y la prevención y el diagnóstico temprano son los que garantizan un tratamiento oportuno en las pocas etapas que se cura el cáncer que son las iniciales. Desde el punto de vista como oncólogo propiamente dicho, ha sido complejo completar los esquemas para el tratamiento con cáncer porque no se usa un solo medicamento, sino que se completan dos o tres medicamentos y se completa un esquema y eso completarlo ha sido complejo. Y el cáncer, recordar que haciéndolo todo bien, menos de la mitad de las veces logramos curar. Pero lo que nos ha faltado es esa proyección de hospital, esa proyección de servicio, esa proyección de grupo y de grupo multidisciplinario en unirnos y hacer lo mejor por el enfermo. Y créanmelo, de alguna manera u otra hemos podido lograr que el control de muchos de ellos a pesar del diagnóstico tardío y de que nos llegan en etapas avanzadas. Nosotros satisfechos y sobre todo con mucha esperanza de que tengamos un 2024 que pueda ser mejor. Sesión en Santispíritus, primero en Coyallavo 2024. Fue un material de Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario en Marcha.